¿Dónde está Elisa? Ignacio, mírame. Yo sé que la posibilidad de que Sebastián sepa lo tuyo es terrible. Pero si es así, bueno, tienes que enfrentarlo. ¿Qué quieres que haga? Que le pregunte a mi hijo si se metió él a tu casa y se robó una foto a mí en pelota. No, 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 yo me niego a que esa posibilidad exista. Sebastián no sería capaz de hacer una cosa así, de verdad, Ignacio. Él ha demostrado ser capaz de eso y mucho más. Robarse las llaves de este departamento le puede resultar muy fácil. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la comida que usó el otro día la Olivia para celebrar tu nombramiento presidente. Ese día yo antes de ti no fui a tu pieza a buscar mi chaqueta y no estaban las llaves del departamento. Incluso tuve que pasar al taller oscaron una copia, ¿te acuerdas? Bueno, a lo mejor se te quedaron en otro lado, no más. Di vuelta, el departamento el otro día no estaba por ninguna parte. Aparte, piensa, el día que a mí me pegaron acá abajo fue el mismo día que Sebastián se fugó de la casa. No, no, ¿no te parece que es mucha coincidencia? No, no, no. No, yo conozco a mi hijo. Sé que tiene defectos, pero no es un delincuente. Ignacio. Ok, ya, por supuesto que no es un delincuente, pero entiende, es simplemente un adolescente en conflicto que se ha dado cuenta que su papá es homosexual. ¿Qué hora es? ¿Se sabe algo? ¿Despertó? No. ¿No te han llamado? No, Bruno, nadie ha llamado. Por la puta. No, no, no conteste, Consuelo, por favor, no conteste. No, no conteste, ya, 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 ya. ¿Aló? Sí, Olivia. No, no, no hemos sabido nada. Bueno, si la Francisca no te contesta quiere decir que estás descansando, ¿no crees? Bueno, nosotros te avisamos. Ok, adiós. Bruno, por favor, duerme. Necesita descansar. Nunca más voy a poder dormir. ¡Cómbra! Llévate la alfombra al laboratorio para que la pericien, por favor. Perfecto. Yo creo que además de preparar todo esto para ver si aquí había más de una persona. Oye, Elisa no estuvo amarrada todo el tiempo. Aquí hay evidencia de que trató de escapar. Mira. Fíjate. Mi señor. ¿Qué? Aquí hay algo. Papá, espero que algún día puedas leer esto y entender por qué pasaron todas estas cosas. No quiero que te culpen por mi desaparición. En estos casos, las primeras horas son fundamentales. Por eso tenemos que esperar para ver su evolución. Gracias. Mi amor. ¿Mi amor? ¡Doctor! ¡Doctor, despertó! ¡Abió los ojos! ¡Venga, ven! ¡Elisa! ¡Elisa, soy tu mamá! ¿Me escuchas? ¡Elisa! ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Qué pasa, ¿qué pasa, Consuelo? Nada, no pasa nada. Que no sabía dónde estaba y me asusté. ¿Qué? ¿Pensaste que estaba con la policía? No sé qué pensé. Yo no puedo más, Consuelo. Estoy agotado. Anoche no dormí nada. Lo único que quiero es que esta mierda termine pronto. ¿Quién puede ser? ¿Está esperando a alguien? ¿Pasó algo? Debe ser la Elisa, Consuelo. La Elisa habló, seguramente habló. Voy a abrir. Buenas tardes. Su marido está, necesita hablar con él. Estamos presentando ¿Dónde está Elisa?